¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a la estación que da vida, Radio Vida, a través del 105.7 de su FM. Muy buenas noches, muy buenos días en cualquier parte del mundo donde usted nos esté escuchando, también a través de www.radiovida.com o www.radiovidausa.com. Está usted escuchando la plática de matrimonios en la voz de su voz amiga, vaya, Giselle Noriega Duarte de Mozo, y también de mi precioso y amado esposo, Jorge Mozo, que anda por acá con ustedes. ¿Cómo estás, cielo? Bienvenido. Hola, hola, muy buen día, muy buena noche, convenciones, dependiendo del país donde nos escuchan. Muy bien, muy contento, ya esperando este día para poder seguir con la plática que tenemos. ¡Exacto! Y usted que está ahí en el trabajo, que nos ve a través de Facebook, puede comentar con nosotros qué le parece el tema. Así que ya estamos comenzando recordándote qué es el matrimonio. Vamos a ponerle el examen a mi esposo. Esposo, amado mío, vean la cara que pone, por favor, cuando le ponemos examen. Por eso dice que usted, si nos está viendo a través de nuestro Facebook, puede ver las caras que hacemos, puede ver cómo nos ponemos. Pero a ver, esposito, amado mío, ¿qué es el matrimonio? Oh, por Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el matrimonio. Fíjate que lo escuchas de lunes a viernes, bueno, no siempre estoy aquí con ustedes, ¿no? Estoy haciendo otras cosas, pero bueno. ¿El matrimonio es una institución dada por Dios? ¡Qué risa! Es que así empiezan siempre como empiezan los programas. ¿Dada por Dios? El matrimonio es una institución divina porque Dios la ha dado a todos nosotros. Porque Dios se dio cuenta que no era bueno que el hombre estuviera solo. Y por eso le mandó una ayuda idónea. ¿Quién es la ayuda idónea? La esposa. Y la mandó para que ambos aprendan a ser plenos y felices, amado mío. Déjalo a punto porque no va a ser que después venga el repe y no lo pase tampoco. Sí, ¿y qué es el matrimonio también? Aquí en la frase de hoy nos mencionan que el matrimonio es un maratón. No una carrera a toda prisa. O sea que de poquito en poquito se disfruta el postre, ¿verdad? Claro. Y bueno, vamos empezando con Génesis 29.20 que dice, Jacob, pues sirvió siete años por Raquel y le parecieron unos pocos días por el amor que le tenía. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! Quiero abrazarte, voy a amarte y tú también de ti quiero entregarte en mí. ¡Comenzamos! Déjame decirte que eres el matrimonio de mi vida, eres tu luce. ¡Incondicional! No tiene final. Un amor eterno, ya no es de ese amor. Quiero abrazarte, voy a amarte y tú también de ti quiero entregarte en mí. Déjame decirte que eres el matrimonio de mi vida, eres tu luce. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos! No tiene final. No tiene final. Un amor eterno, ya no es de ese cielo. ¡Comenzamos! 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 Todos somos muy fuertes. Yo lo que digo es que hay áreas de mejora. Nosotros podemos mejorar, podemos esforzarnos y cambiar aquello que esté lastimando nuestro matrimonio. ¿No es así, Amado? Definitivamente, si nosotros no conocemos o no sabemos que nuestra pareja tiene tal temperamento, pues menos lo vamos a entender. Y eso va a ser motivo de muchos, muchos problemas. Si de por sí tienes problemas y eso le sumas que no sabes qué temperamento es tu esposa o tu esposo, pues menos lo vas a entender. Exacto. Por eso estamos acá en Radio Vida. Nos preocupamos por siempre llevar un consejo sabio a los esposos y a las esposas. Y también estos consejitos se aplican para toda la familia. Llámese de padres a hijos o entre mamá e hijos. Llámese también de abuelos a los nietos. Bueno, como el tema de los temperamentos es en general, nosotros podemos aplicarlo en cualquier ámbito de nuestra vida. Entonces, vamos a mandar saludos a Elías, que nos escuche desde el sur de Veracruz y Sayula de Alemania. ¿Qué tal? Muchas gracias por escucharnos y a ver si ustedes se identifican. Participen con nosotros. Estamos muy, muy contentos que usted nos esté escuchando. Pero bueno, cielo, vamos a comenzar con el tema de los temperamentos de hoy. Ya hablamos la combinación entre el colérico con colérico. ¿Qué sucede cuando el esposo es colérico y la esposa es colérica? También ya platicamos sobre qué sucede cuando el esposo o la esposa es colérico, pero el esposo o la esposa es sanguíneo. Esa combinación. Hoy toca una combinación muy interesante. ¿Qué es lo que sucede cuando se une un colérico con un melancólico? ¿Qué piensas que va a ocurrir, cielo? Pues va a ocurrir un caos ahí si no se controlan bien. Pues, si no mal me equivoco, ellos son la persona muy romántica. La melancólica. Claro. Muy romántica. Muy romántica, el cual quiere llevar la cosa bien, que te trae la florecita, que te pone el postrecito en la mesa de, ay, mi amado, cuánto te amo, te recibe en la casa, con los brazos abiertos, te dice, mi amor, cómo te extrañé. Pero el otro lado es, te amo, pero no lo demuestro. O sea, no lo demuestro, a lo mejor, como lo esperáramos, ¿no? Porque lo demuestra yendo a trabajar, esforzando, hacer que todo fluya bien. Pero no lo demuestro como la otra persona lo es, el cual no te voy a decir, mi amor, cómo te extrañé. Fíjate, en el trabajo estoy pensando en ti y te abraza y te ves. Es lo contrario. Exacto. Pasé mi examen. Sí, 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 muy, muy bien. Es lo que sucede cuando tenemos un esposo colérico y una esposa melancólica. Sucede que el esposo, cuando andaban de novios, híjole, pues el esposo andaba de romántico, de tierno, de dulce, y él llevaba flores y le llevaba, de repente, algunas cositas por ahí, cartitas, detallitos. Y eso a la mujer melancólica, pues le fascina. ¿Por qué? Porque ella es romántica y le gusta el romanticismo. Pero cuando se casa, el esposo cree que ya no es necesario esos detalles. Él no es tan expresivo, él no le dice te amo, él no le dice estoy contigo, él no le dice vamos, sigue adelante. Él es de los que se pone a ver películas con la esposa y rezonga por ver películas. A ella le fascina ver películas y de repente ella comienza a llorar y él, hay veces que es muy tosco para decir las cosas o muy brusco para decir las cosas y lastima el corazón de la esposa muy fácil. Él, él es de los hombres que le dicen, ¡qué llorona eres! ¿Para qué lloras? Sí. Qué simple eso, pues es una película, ¿no? Él, cuando se molesta, grita y ella llora. Imagínate, si el colérico tiende siempre a estar gritando y siempre a estar ahí de molesto, diciendo de cosas, de refunfuñando y la esposa es melancólica y todos los gritos le lastiman, siempre se la pasa llorando. Imagínate, el principal conflicto que hay es que ella tiene un corazón lastimado por un esposo gritón, por un esposo autoritario, por un esposo que no deja que ella se exprese libremente como es. Le está diciendo, deja de ser llorona, deja de ser romántica, deja de ser linda, cuando en su naturaleza está a ser así. Y ojo, él se enamoró de ella por eso, por eso, porque es tierna, porque es dulce, porque le dice, mi amor, ¿cómo estás? Mi niño, te extrañé, aquí quiero estar contigo, quiero darte besitos, y él, fascinado. Pero cuando todos los días le dan ese postre tan hermoso, que es ser melancólico, de repente él como que se enfada, se empalaga. Y ahí es cuando empieza con sus actitudes a lastimar el corazón de su esposa. ¡Qué impresionante! Porque esta persona al decir, yo ya no quiero, ya me fastidié. Y como lo mencionabas, a un inicio era, ay, qué padre porque me presta atención, qué padre porque me escucha, qué padre porque me demuestra que me ama. Ahora es uno de los conflictos que está haciendo que tu relación no fluya. ¿Pero por qué? Porque de un inicio así fue. ¿Y por qué? Porque los temperamentos eran diferentes. Y en teoría esto podría pensar uno, pues entonces no va a funcionar eso, en teoría. Pero bien manejado, sí funciona. Yo conozco personas que tienen esos temperamentos y su relación va bien. Sí, y mira, estamos hablando del esposo colérico y de la esposa melancólica. Pero vamos a cambiar los papeles, que sucede cuando ahora la esposa es la colérica y el esposo es el melancólico. Pero vamos a escuchar este pedacito de melodía y regresamos rápidamente a la plática de matrimonios. No es nada color de rosa, en el amor también hay cosas. No es por nada, amorcito, aunque tú es como un niño, yo te amo, papacito. ¿Sabes qué, mi chiquitita? Nuestro amor nunca terminará, que la muerte nos separe, porque nada pagará lo que unió hoy a nuestro Padre. Nuestro amor nunca terminará, que la muerte nos separe, porque nada pagará lo que unió hoy a nuestro Padre. Hoy, hoy te pido perdón por lastimar tu corazón, es lo que dice esta cancioncita. Y precisamente vamos ahora a hablar sobre qué sucede cuando la esposa es la colérica y el esposo es el melancólico. Mire, una mujer que es colérica siempre quiere estar trabajando, siempre quiere estar viendo cómo mueve aquí, mueve allá, su casa la quiere con los muebles, un día aquí, otro día para cuya. Es muy vigorosa. Y cuando se llega a encontrar con un hombre que la mima, un hombre que le hace romanticismo a través de canciones, le canta con la guitarra, ella es muy fácil que se enamore. ¿Por qué? Porque en el mundo laboral, donde ella se mueve constantemente, que es su pasión el mundo laboral, hay hombres que siempre pueden estar halagando, pero por una conveniencia. Te digo que estás muy inteligente, que eres muy bonita, pero porque quiero sacar un beneficio tuyo. En el mundo en el que ella se mueve, siempre están viendo quién es más. Ella es competitiva, pero cuando se llega a encontrar un hombre que es melancólico, que es tierno, que es dulce, que siempre dice, ay, es que me fascina estar contigo, eres hermosa. Porque me da lo diferente que los demás no me dan. Exacto, eso es atractivo para una mujer cuando se encuentra con un hombre melancólico, pero el hombre melancólico suele cometer un error, que quiere saber dónde está, con quién está, y la quiere tener siempre con ella. Entonces, le está mandando mensajes a cada rato, le está mandando inbox, siempre quiere estar en comunicación con ella, y ella llega un momento en que se satura y dice, basta, estoy trabajando, no me dejas producir. Me gusta estar contigo, me fascina. Cuando te dedico el tiempo, me gusta como tú eres conmigo, me tratas maravillosamente, pero no puedo estar pegada en el teléfono todo el día. No puedo estar pegada en las redes sociales todo el día por estar esperando tu mensaje. Y si esta persona no lo entiende, es, ¿qué pasó? Creo que ya no le gusto. Creo que... Se enfadó de mí. Creo que hay otra persona que está ahí. Cuando, no, 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 espérate, es que su temperamento es así, pero tenemos que identificarlo para no caer en el error de decir, no, entonces tengo que dar más amor, no, entonces tengo que tener más al pendiente. No, espérate, ella a lo mejor lo que ocupa es ese espacio, porque ella es así. Por eso es bueno saber qué temperamento es para saber cómo cuidar tu relación. Exacto. Usted que está en casa, si se está identificando con estos temperamentos, si tiene alguna duda, escríbanos. Y si se está identificando, diga, ok, yo estoy actuando de esta manera. No es que mi marido ya no me busque, no es que mi marido esté volteando a otro lado. Es que mi marido está ocupado, es que no es que mi esposa ande de volada con alguien más, es que mi esposa está de productiva y yo necesito darle ese espacio. Y si no le das ese espacio, ella se va a sentir encerrada en su casa y viene el, es que yo no salgo, me la paso aquí encerrada, porque ella es así, yo quiero producir, yo quiero salir. Eso es lo importante, es poder identificar qué temperamento es. Y una cosa muy, muy importante es que nosotros aprendamos a llevar nuestra relación sanamente. ¿Quieres saberlo cómo? Ahí les va. Si el esposo es el colérico y la mujer es la melancólica, esposo, no olvide por lo menos una vez a la semana de dar un gesto o un detalle de romanticismo. La mujer melancólica vive, vive del romanticismo. De repente dígale, ¿sabes qué, mi amor? Te invito a dar la vuelta al parque tomados de la mano. Y si le dicen, ¿y los niños? Por eso vamos al parque. Mientras que ellos juegan, nosotros le damos la vuelta al parquecito. Ella es lo que disfruta, sentir la mano de su esposo, platicar con su esposo. Ella no necesita de restaurantes caros. Lo que necesita es sentirse amada, sentirse cobijada. Esposo, cuando salga con su esposa melancólica, no la lleve ahí nomás. ¿Qué onda? ¿Qué es esto? ¿Qué es aquello? Abrásela, tómela de la cintura, tómela de la mano. Dígale, ¿qué hermosa eres, mi amor? ¿Te acuerdas cuando nos pusimos de novios? Ese romanticismo es lo que alimenta el corazón de una persona melancólica. ¿Sabes qué es, amor? Lo que más les llama la atención a un colérico de una melancólica. ¿El romanticismo está recordando todo lo pasado? Ajá. ¿Lo bonito? No, sino que cuando un colérico se quiere casar, él sabe que su esposa melancólica va a ser buena mamá. Ah, claro. Él sabe que la esposa melancólica va a ser tierna. Él sabe que cuando sale a trabajar, allá se puede estar peleando, pero cuando llegue a casa va a tener a una esposa que lo cuide, que lo mime. Y que le dices, ánimo, tú puedes. Exactamente. Yo creo en ti, yo confío en ti, te abrazo y te doy el beso de ánimo, mi amor, yo estoy contigo. Y eso es lo que va a sentir la otra persona, decir, por eso estoy contigo. Por eso deben cuidarla. Por eso el varón debe cuidar a su mujer. Porque su mujer siempre va a estar al pendiente de la familia. Recordemos que la mujer melancólica es una mujer muy hogareña. Quiere estar ahí, quiere que su familia esté ahí, es lo más importante para ella. Y ahora vamos a hablar qué sucede cuando, bueno, al revés, ¿no? La esposa con el esposo. Se me dice, ¿sabes qué? Es que mi esposo es muy colérico. Él siempre me está gritando. Él siempre me está lastimando. No sé qué hacer con esto. Siempre estoy llorando. Mira, estoy llorando. O sea, ¿sabe qué, mujer melancólica? Usted, cuando llegue su esposo del trabajo, quítele los zapatos, abrácelo y dígale, te amo. Eso es lo único que una mujer puede hacer. Recordarle con amor y ternura que él se casó con usted por eso. Y ojo, no es aquí, ojo, no es decir, ah, no, cómo voy a rebajar. Bueno, es tu esposo, consiéntelo, mímalo. Así como cuando eran novios le decías, ay, mi amor, yo te paso el vaso, tú no te levantes, yo te paso el vaso, ¿no? Yo te sirvo. Yo te sirvo, mi amor. Ahora es. Yo te sirvo la comida. Exacto, lucha, lucha por ese amor. Recuerda cómo lo conquistaste, vuelve, vuelve a hacer eso. Cómo es él, entiende cuál es su personalidad para poder decir, ah, ok, él es así, le gusta que yo haga esto. No le gusta que haga todo esto porque él se va a fijar solamente en que sea atento con él. Algo que me llama mucho la atención es que el esposo, cuando sale con la esposa a la calle, él siempre va a tomar una actitud de con permiso, o sea, yo soy el macho alfa en esta relación, con permiso, con permiso, y pongo la cara de que estoy enojado. Les recordamos que las personas coléricas generalmente se caracterizan por tener el entrecejo fruncido, como si estuviera enojado, como si estuviera mucho, mucho solo, así andan siempre, ¿no? Entonces, la mujer melancólica, pues ella va acompañada de su esposo tomándole el brazo y eso, y es muy romántica. Esposa, cuando esté en la calle, no le haga esos mimos, a él le dan vergüenza. Claro, porque él quiere sentir eso, yo soy el varón de esto, de esta relación. Exactamente. Y si usted le dice, ay, mi chiquito, cómo te amo, él va a decir, hey, 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 ¿no? Sí, pero en la casa. Sí, claro, eso no quiere decir que no le gusta que lo haga, porque le gusta, pero no en un lugar público. Donde la mayoría cree que rebaja su hombría, que rebaja, me está rebajando, y lo empiezan, vieja, no hagas eso, ¿verdad? Y en casa es, amor, me abrazas. No, no, pero hay una cosa, ¿eh? Que después la mujer, como es melancólica, se siente y le dice, ¿y por qué en la casa sí te dejas, no? Y lo deja más en vergüenza. Y la caminata de la calle, ya lejos de ser algo bonito, ya se quedó en el de que es que siempre me haces lo mismo. En el peor. Por no tener cuidado, porque él es así. Hay una situación, esposo melancólico o esposa melancólica, en casa háganse todos los mimos que ellos quieran, porque les gusta, a los coléricos les gusta que lo abracen, que le den besitos, que le digan cosas bonitas. Entonces, fíjate que yo tengo un tío, un tío que es colérico, y tengo a una tía que es melancólica. Saludos a esta saguaripa. ¡No digas! ¡Saludos a las saguaripas, Sonora! Lo dije, no, hombre, solamente. ¿Cuántos tíos no hay por allá? Y algo que me impacta, me impacta de ellos dos, es que él, en casa, regaña a los chamacos, y siempre parece que anda de mal humor, y dice, ¡hey, Jenny, ¿qué estás haciendo? No, siempre así como que se hubiera bien enojado, y yo me quedo, ¡híjole, cómo será con mi tía, ¿no? Hasta que un día, que los cacho que están hablando, y él estaba bien molesto porque andaba ya pues en los arenes, en las actividades de los pueblos, y de repente pues llega enojado porque no se pasaron las cosas como él quería, y se sienta y viene rezongando, y ella voltea a ver a todos los demás, y así como que como le bajó el coraje, y empezó, ¡ay, viejito, chulo, mi amor, hermoso, no te enojes, mi cariño! Y empezó a darle besitos, y fíjate qué interesante, lo abraza, le da un beso en los labios, le hace cariñitos, no fuertes, sino que delicaditos, e inmediatamente se puso a prepararle un café. Y empezó, ¿quieres cafecito, mi amorcito? Le pongo la lechita, le pongo, o le quieres todo, y le arrimó todas las cosas. Y luego dijo, ¿quieres desayunar, amorcito? ¿Tienes hambre? Fíjate, y él, su nivel de estrés, el coraje que él traía, se bajó. Y al ratito empezó a platicar lo que le había pasado, pero en forma de risa. Pero porque tu tía sabe que, a ver, lejos de decirle, ¡ay, ya vas a rezongar! ¡Ay, ya vienes a plegar! ¿Ahora que no funcionó esto? Ok, él es así, a ver, lo voy a consentir, le va a remar su cafecito, y después lo voy a escuchar. Y se empezó a reír, o sea, ella descubrió que la risa en su matrimonio le funciona, y le funciona muy, muy bien. Y bueno, vamos a regresar, nada más para culminar el tema, vamos a regresar, ¿cómo podemos mejorar la comunicación entre un colérico y una melancólica? Pero ahora al revés, ahora la colérica va a ser la esposa, y el melancólico el esposo. ¡Qué rápido se pasa el tiempo! Muy, muy rápido, regresamos a Radio Vida. Radio Vida ¡Cantemos juntos, cielo! ¡Oh, I love you, baby! Estás hablando de los coléricos, ¿qué nunca? ¡Ay, miren nada más! Y vamos a continuar por acá en Radio Vida, ya estamos por terminar la plática de matrimonios, y mandamos saludos, por supuesto, también a Naco Sari, para toda la familia de Mario Sebastián, que Dios les bendiga rica y abundantemente, y gracias por escribirnos a través de nuestro Facebook. Y a todos ustedes que nos escuchan en cualquier parte del mundo, muchas gracias, y no olviden compartir esta plática. Si usted está en Facebook, comparta la plática, por ahí alguien de sus contactos necesita escuchar estas palabras. A lo mejor alguien no entiende por qué tiene tantos conflictos con su esposo, y es que su esposo es colérico, su temperamento es así. Me vas a decir, ¡híjole, cómo lo cambio, cómo se lo quito! Le voy a decir, ¡no! Usted tiene que buscar las estrategias para llevar favorablemente su matrimonio. Ahí lo importante es, cuando uno dice, es que tiene que cambiar él, ¡no, espérate! ¿Qué es lo que tienes que cambiar tú para poder entender a él? Y después él te va a entender a ti, pero primero tienes que cambiar tú. Exacto. Y vamos cerrando qué es lo que sucede con la esposa colérica y el esposo melancólico, y vamos a regalarles un plus. ¿Qué pasa cuando yo soy mamá colérica y mi hijo es melancólico? ¿Y qué sucede cuando yo, mamá, soy melancólica y el hijo es colérico? Es que lo impresionante de los temperamentos es que no solamente, ahorita ponemos los ejemplos del matrimonio, por ser plática de matrimonios, pero si lo ves más allá, te sirve hasta para antes de casarme, para mi novio, para escoger a mi novio, para verlo en un futuro, y si ya como esposos o ya como papás, ¿cómo lo puedo implementar para con mis hijos? ¿Cómo tratar a mis hijos? ¿Y cómo enseñarles a los hijos cómo se tratan a sus hermanos, a sus amigos, para hacer trabajos en equipo, por ejemplo? ¿Cómo saber elegir con quiénes voy a hacer mis trabajos si quiero batallar o si quiero pasármela bien o si quiero sacar buenas calificaciones? Que eso es muy, muy importante, ¿eh? Y bueno, vamos cerrando entonces el tema. ¿Cuál es el plus? Vamos cerrando el tema primero, ¿qué pasa con la mamá? Ok. La mamá que es colérica o la esposa que es colérica y que está con un esposo melancólico, melancólico, recuerde, usted esposa colérica, ¿ok? Necesita entender que su esposo se alimenta del romanticismo, va a decir, es que yo no soy romántica, pues inténtelo, por favor, inténtelo, ¿cómo? A lo mejor haciéndole un platillo, si usted es una mujer productiva que trabaja mucho y que compra comida en la calle y ni modo, o sea, comemos todos, una vez a la semana, inténtelo, sorprenda a su esposo, dígale, amor, te amo, amor, estoy orgullosa de ti. ¿Sabes cuál es un problema muy, muy fuerte, cielo, entre una mujer colérica y una persona, y un esposo melancólico? Bueno. Que la esposa colérica, porque él tiene el temperamento más tranquilo, generalmente lastima el corazón del esposo, diciéndole que es un bueno para nada, que no sirve para nada y que ella, por su temperamento colérico, es la cabeza de esa familia. Fíjate la problemática tan grave de esta situación, que la mujer colérica quiere cambiar los roles que Dios mismo instituyó. Dijo que el varón es la cabeza del hogar, por más romántico que sea, por más tranquilo y el pleito que no le guste, y usted tan pleitista, déjeme decirle que tiene que bajarle las 20 rayitas del colérico, porque la cabeza de hogar es el esposo. Y si la mujer colérica le está diciendo, eres un bueno para nada, no sirves, eres muy sensible, yo soy la fuerte, está denigrando a su familia. Los hijos van a empezar a estar por encima de la autoridad de su papá, porque como la mujer lo maltrata a su esposo con esas palabras, no lo respeta, los hijos dicen al ratito, ¡Ay, papá! ¡Ay, papá! Le voy a decir a mi mamá, ¿tú qué sabes? Y el papá, por evitar problemas, dice, ¡Ay, bueno! Y se pasa eso. ¿Pero por qué? Porque la mujer, sin decirlo, pero con sus actitudes, le quitó esa autoridad al papá. Exacto, y causa mucho conflicto. Mucho. Mucho conflicto en todos los aspectos. Al ratito la mujer dice, es que todo se me carga a mí, estoy harta, estoy enfadada, y dicen, el problema es de mi esposo que no se pone las pilas. No, señora hermosa, preciosa, bella, el problema está en usted que le quitó las pilas a su esposo y se las puso usted. Y el problema aquí viene que cuando esto llega a romperse, esta persona al querer buscar a una persona que sea así, y proactiva, no se halla, porque la otra persona le daba ese amor, ese cariño, ese cuidado en la familia, y ese es el problema. Rápidamente, por acá tengo, súper, dice, yo soy colérica y mi esposo es melancólico. Gracias a Dios nos hemos pedido llevar muy bien. Saludos y bendiciones. Gracias a Dios, gracias a Dios. Y una de las cosas es que nosotras, como mujeres coléricas, que tenemos a esposos melancólicos, sabemos que un beso, una mirada, un buenos días, mi amor, un buenos días, mi cielo, estoy contigo, mi amor, ánimo, vamos a salir adelante, lo impulsa y potencializa todos los dones que él tiene. Recordemos que los melancólicos tienen muchas habilidades, son hombres que ven más allá, son detallistas, son minuciosos, son perfeccionistas. Entonces, la mujer colérica potencializa esas cualidades artísticas, culturales que tiene su esposo. Por eso es muy importante aprender los roles familiares y nosotras ser siempre una ayuda idónea. Esposa que eres colérica, de verdad, de verdad, ama a tu esposo, pero exprésaselo. No solamente digas, sí te amo, mi amor, tú sabes que yo te amo, díselo tiernamente, mi amor, te amo, tú sabes que te amo y estoy orgullosa de ti. Alimente el corazón de su esposo. Ahora sabemos, si son esposos, ya sabes qué es lo que le gusta a mi esposa y ya sé qué es lo que le gusta a mi esposo. Si la situación no va muy bien, bueno, entonces dale algo que a él le gusta. A él le gustan los detalles, cómprale un regalito, cómprale algo y dáselo en envoltura, bonito, para que él diga, qué padre. Y a lo mejor la otra persona ocupa simplemente que mucho, acá a ratito le estoy diciendo, mi amor, cuánto te amo, te ves muy bien, qué padre. Un mensaje, un WhatsApp, un post-it ahí en su maletín, en un desayuno, en el sándwich, ponerle un letrerito que, mi amor, te amo, que Dios te bendiga. Esas cosas les van a, híjole, van a decir, qué linda mi esposa, ¿no? Sí, y recordemos que para el esposo melancólico es muy importante la familia. Así que, esposa, esposa colérica, para usted es muy importante el trabajo. Entonces, bájale un poquito el trabajo y dígale, amor, si salimos este fin de semana, si salimos a dar la vuelta aquí a las orillas de la ciudad, si nos vamos a ver el atardecer, si nos vamos a comer un raspado juntos. Aunque a usted no le guste ver el atardecer, pero inviértale, inviértale para su matrimonio. Recordemos que todas estas cosas son preventivas. Si usted está viendo que hay un fuego enorme que viene cerca a casa, oye, no vas a marcarle a los bomberos antes de que llegue a casa, no vas a esperarte, a ver si el fuego llega a mi casa, ves el fuego grandote, a ver si llega para mi casa, márquele a los bomberos. Y si no, si dice, no, en mi casa no está pasando nada, pero en las otras casas sí, comparta la información, ¿ok? Y bueno, el plus, ya para cerrar, el plus es el siguiente, si yo soy un papá, ya sea papá o mamá, colérico, y tengo un hijo melancólico, por favor, no le grite. ¿Sabes qué es lo que sucede, amor? Híjoles, no, hombre, sucede que el papá colérico, de repente se echaveta, viene enojado de afuera, porque hay mucho calor, o sea, no le pasó nada en el trabajo, hace mucho calor y viene enojadísimo, y resulta que de repente llega y su hija dejó, digamos, una muñeca tirada, o su hijo dejó un carrito tirado, y llega, se tropieza con él, y el papá grita, ¡cómo me harta que siempre dejen todo esto tirado! Lo patean, y es el juguete favorito de su hijo. Entonces, el hijo no va a entender que hace mucho calor afuera, su hijo no va a entender que usted esté molesto por el calor, su hijo lo que vio fue que tiró, que golpeó el juguete favorito, ese juguete que pasa las horas que usted no está con él, ese juguete que sus hijos lo abrazan, hablan con él, pasan tiempo juntos, usted pateó, el juguete que se convierte como el mejor amigo de su hijo. Y el niño claro que llora, y ¿sabes qué? Ahí no termina, sino que el papá le grita, ¡no seas chillón! ¡Los niños no lloran! ¡Ay, ya estás llorando! ¡Chamaca, deja de estar llorando! ¡Me enfada! ¿Y qué sucede? Que ya no solamente se acordó, dejó por un lado que usted le pateó la muñeca o el juguete favorito, ella dice, ¡mi papá me lastimó el corazón! ¡Mi papá pateó mi corazón! ¡Ya no mi juguete! ¡Mi corazón! ¡Un hijo melancólico! ¡Todos los gritos le llegan! ¡Papá, recuerde! ¡Mamá, si usted es colérica! ¡Recuerde que a su hijo, a su hija, le gusta que usted la reprenda con amor, con ternura, diciéndole, ¡ven para acá mi amor! ¡Mira, siéntate aquí! Yo pude haberme resbalado, me pude haber lastimado, te voy a pedir, por favor, que a la próxima, no lo dejes ahí, mi niño. Y es más, si usted se lo dice un poquito áspero, ¡va a llorar! Porque su temperamento es así, mi papá me está regañando. ¡No! Usted abrázale y dígale, mi niño, no, no llores. Nada más te quiero decir que tengas cuidado, porque me pude haber lastimado. Y así se lo tengas que decir, una, dos, tres, cuatro, cinco, porque luego el papá se justifica, es que ya se lo había dicho, ¿cuántas veces, no? Siempre te he dicho que no hagas eso. Y es por no tener cuidado, porque te debes dar cuenta de, ojo, tu hijo es así. Y si no tienes cuidado, entonces al rato tu hijo, lejos de tenerte respeto, te va a tener miedo. O luego ni miedo, sino va a decir, ¡ay, es que mi papá ni tiene cuidado! Sí. ¿No? Y otra cosa muy importante, es que a sus hijos melancólicos les fascina hacer dibujitos, les fascina hacer detallitos, apláudaselos, agradezcaselos, dígalo, qué hermoso, mi niño, gracias, qué detallito. Ahora si sabes que tu hijo es así, pues cómprale una libretita, o unos colores, imagínate cuánto te lo va a agradecer el hijo, mi papá me compró toda esta caja de colores, qué lindo mi papá. Claro, y bueno, ¿y ahora qué sucede cuando es al revés? Cuando el hijo es el colérico, y el papá melancólico, papá, póngasele fuerte a su hijo, ¿por qué? Porque los hijos coléricos, recuerde que son muy inteligentes, y sacan provecho y dicen, ay, ya sé, a mi mamá, si le llego con una florecita, me voy a dejar salir. Un ratito le hago como que le lloro, y ya le bajan los rayitas. Le pongo los ojitos del gatito de Shrek, y me va a dejar ir a donde yo quiera, la pijamada con el amigo, con la amiga. No, mamá, papá, sea sabio. Siempre pídale consejo a su esposo. Recuerde que su hijo colérico, es su hijo, antes que ser colérico. Y usted necesita disciplinarlo con amor, y ponerse firme. Si le dice que no, el no es no. Y eso es bíblico, dice la palabra de Dios, que tú sí seas sí, y tú no seas no. Y bueno, vamos a terminar diciendo que Mario nos escribe por acá, y dice, con la ayuda del Espíritu Santo, es como convertirnos las debilidades de nuestro temperamento en cualidades. Claro que sí. Nosotros siempre tenemos que someter nuestro temperamento a la palabra de Dios, y él va a formar nuestro carácter mucho mejor de lo que tenemos ahorita. Esperamos que esos consejos hayan servido. Muchas gracias, cielo, por estar conmigo acompañándome en esta plática, que siempre nos divertimos. Y te voy a pedir que por favor nos ayudes a orar. Siempre es un placer estar aquí, y estar aprendiendo, y ayudar a la gente a que entienda, y comprenda a su esposo o a su esposa. Señor mi Dios, te damos gracias, Padre, por este día. Gracias porque un día más, hemos aprendido, o nos has mostrado, cómo hablarle a nuestros hijos, cómo hablarle a nuestro esposo o a nuestra esposa. Señor, te pido que tú, en ese momento, cuando nos sintamos muy cansados, enojados, recordemos esto, Señor, porque queremos familias unidas, porque hemos entendido que por fuerza, que por enojo, hemos perdido tanto y tanto, Señor. Te pido que tú abraces esos matrimonios, que en esos momentos estén con problemas, por esta situación, y que ellos puedan recordar, que tú lleves a sus oídos, lo que acaban de escuchar, lo que acaban de ver, en este programa, Señor. Espíritu Santo, ve, abrázalos, y recuérdales cada enseñanza, porque tu palabra dice, que tu pueblo padece por falta de conocimiento, entonces es bueno recordar, y aprender, y cada día informarnos más, para que nuestra familia, sea una familia unida, y siempre sirviéndote. Te lo pido, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, y en el nombre del Espíritu Santo. Señor, y también te pido, que si en estos momentos, un niño escuchó, este problema que están pasando sus papás, que pueda decirle, mira mamá, mira papá, escucha este programa, y que realmente toque el corazón, de este padre, o de esta madre. Te lo pido, Señor, y que tú toques y restaures el corazón, de estos hijos que han sido maltratados. O que han sido dañados, porque no hemos tenido cuidado de ellos. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Gracias por estarnos escuchando, en la plática de matrimonios, aquí, en la estación, que da vida. Radio Vida. Nos vemos, nos escuchamos, y seguimos en contacto, en la próxima semana. Gracias por escuchar, la plática para matrimonios, te esperamos, en la próxima edición. Edición. Amor eterno. Amor eterno. Amor eterno. Amor eterno. Gracias por ver el video.